Azucena encantadora Azucena encantadora Que bonito me has engañado Yo que me sacaba la mugre Yo que me sacaba la mugre Solo por vivir a tu lado Solo por vivir a tu lado ¿Por qué era tanto sufrimiento? ¿Por qué era tanto sufrimiento? Pensando que eras gente buena Pensando que eras gente buena Yo que me daba contra el suelo Diciendo que valen la pena Pensando que valen la pena Que bonito canta Hay de Cáceres y Abelida Silvia Las campesinas de Cajamarca Haga la vida Diciendo estar enamorado Diciendo estar enamorado Me engañaste con ese cuento Me engañaste con ese cuento Por vida, eso me resiente Por vida, eso me resiente Que juegues con mis sentimientos Que juegues con mis sentimientos Siquicha, 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 Cholo Que la China Rosa se animará Siquicha, Siquicha, China Siquicha, 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 Chino A Cholo, Matanga, Tumbalo Aria Aria, Aria, Aria Esa cinturita Tanto me gusta Así, Guillermo, Aria Si la gozas ahora No hay más cuando Pasa, pasa la botella Dile salud Salud, Guillermo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡